Bienvenido gente, día 3, día final de este evento. Exactamente, ¿cómo va? Eh, Aje, con lo que me queda de vos. Con lo que me queda de vos, pero acá estamos. Mirá, yo no entiendo cómo después del frío que hizo ayer todavía podemos hablar. Yo pensé que hoy íbamos a estar destruidos todos. ¿Es un día medio melancólico o es un día alegre? ¿O es de los dos? Un popurrí. Un popurrí, un popurrí. Alegre porque hicimos al fin, descansamos un poco después de esto, pero obviamente melancólico decir, bueno, se termina. Hasta el próximo año. No estamos hablando, yo diría del elefante en la casa, pero en este caso es gigante en la casa, ¿no? No sé si se dan cuenta, pero tenemos, sí, lo tenemos, lo conseguimos. Fuimos prometiendo cosas durante String Champagne cuando estábamos ahí, dijimos que íbamos a tener a Fulano, dijimos que íbamos a tener a Alcún, pero miren a quién conseguimos, tenemos a Messi, gente, tenemos a Messi acá en vivo con nosotros. Gracias a la gente de Mechamibol que lo trajo, él lo trajo en un vuelo exclusivo. Exactamente. Esta noche vuelvo. Vuelvo en cuarta. Sí, exacto. Muy bien, exactamente. Bueno, mostrando esa remera espectacular, la que está presentando Mechamibol, por supuesto, con motivo de mundial, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? Bueno, ¿saleemos al personaje o seguimos preguntando cosas? No, no, no. Bueno, primero, preguntarte qué te pasó en esos tres días, fue espectacular, ¿no? Encontrarte con un público gamer que estás conociendo. Estoy conociendo porque es mi primer AGS que concurro. Y sí, la verdad, fantástico, la gente no para de sacarme fotos y obviamente me confunde con el verdadero. Y recibo todo el cariño de la gente que, como... Obviamente la ilusión de todos es encontrarse al verdadero. Por supuesto. Bueno, nada, me transmiten lo que le transmitirían a Leo. Yo quiero saber cuál fue la reacción más loca que tuviste con la gente que te confundía realmente con Messi acá. O en la vida, ¿no? Porque imagino que vos salís de AGS, pero también te ven y en la calle te ven parar, me imagino. No, reacciones locas como gritos y de no poder creer. Y hace poquito me pasó una chica que empezó a temblar y no podía creer. Pensaba que era Messi, claramente no lo era, pero la ilusión, viste, que piensan que soy el verdadero y no les salía a hablar, me decían, no te puedo hablar. ¿Alguna vez utilizaste, por ejemplo, yo? La verdad, si fuera como vos, capucha, anteojos negros, entraría a lugares. Yo, no sé vos. Sí, tenía como un par de patobicas vestidas de negro. Pero vos, ¿eh? Bajabas una camioneta en toda plantilla de negro oscuro. De colarte los recitales. Aparte, imaginate, ahora, bueno, uno tiene un poquito más de iluminación, solo en algún pabellón, pero en un barcito, de un ambiente más oscuro, donde realmente vas con mucha multitud de gente directamente, ya ves como sos Messi. Claro, por ahí pasa, por ahí pasa. Pero, bueno, nada, cuando se acercan, obviamente, se hagan cuenta que no soy. Quiero contar un poco, que cuentes un poco, mejor dicho, no voy a contarlo yo, pero no sé. ¿Cómo fue este proceso del clon de Messi? ¿Fue algo de toda la vida? ¿Fue algo que en un momento te dijeron, chis, o si igual dijiste, ah, mirá, me acomodo un poquito la barba y estamos? No, no, empezó cuando Messi se hizo conocido en el primer mundial, 2006. Alemania, claro. Claro, Alemania. Y uno de los primeros fueron mis hermanos, que me dijeron, che, hacemos una foto comparativa, porque publicaron una foto de él, que era, yo tenía una foto muy similar, y la replicamos con la misma remera y todo, y quedó, y ahí nació. Él todavía no tenía barba. Tenía el pelito largo. Tenía el pelo un poco más largo, y bueno, nada, después cuando él se dejó la barba, que a mí también me salió colorada, que yo no la dejé, bueno, ahí fue el boom del parecido. ¿Y si te salía a canosa que te lo tenías o qué? Eh, no sé, si para tanto, porque cuando él se tenía el pelo, no me dio para tener un veo. Bueno, y obviamente la pregunta es, ¿lo conociste, Daniel? No, no lo conocí, es mi sueño. Obviamente el sueño de cualquiera, ¿no? Pero yo en especial, porque recibo mucho cariño de las personas, y lo primero que le diría es, che, Leo, o sea, tratar de transmitirle lo que las personas me transmiten cuando me piden una foto. Está bueno. Claro, sí, sí, sí. Pero acá te, a ver, yo sí veo que de golpe tengo un clon, y que toda la gente que se hace viral, y que va a eventos y todo, y yo te hablo, ¿entendés? Yo te diría, che, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomar algo. Claro, claro, que Messi, busque a clon Messi. Claro, claro, claro. Aparte imagino que Messi en algún momento te habrá visto. Yo supongo que sí, obviamente. Yo no estuve, y se te dice, pará, ¿qué es esa foto? Yo no estuve, yo no estuve en la G.S. ¿Qué pasa? Te va a pasar, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo hace poquito, no se dio, era para una publicidad, pero bueno, ya habrá alguna cosa. Ya llegará, ya llegará. ¿Y la foto con Cosco te la sacaste a tener? No me la saqué, pero hoy no sé si viene. Sí, sí. Ahora necesito una subita porque ayer quise llegar y estaba explotado de gente y no llegué. Pero pará, yo lo vi en el escenario que decía, está Messi, está el turno de Messi. ¿Pidió por vos? Ah, bueno, capaz que sí. Claro, claro. Estaba seguro que le estabas haciendo ahí cosas con Make a Me Gold ahí en el stand. ¿Qué estás haciendo ahí? Estamos haciendo presencia, presentando la camiseta que se presentó hace poco. la camiseta está tremenda. Aparte de la calidad y los colores que tiene, que lo hicimos con una edición especial por el Mundial, son los colores de Argentina, los colores del Mundial y son los que lleva tatuado Messi en el pecho. Y son, ¿sabés qué me contó Hernán? Que nos va a dar una remera para sortear para la gente del EFE, ¿no? Seguro. Se está enterando. Una pelota del Mundial también, ¿no? Ya que estamos. No, no, empezamos de poquito, ¿no? Con este. Es un regalazo, es un regalazo porque de verdad que esta aposta me regaló una a mí, gracias Hernán. ¿Te parece si le damos una a la gente? Claro que sí. Está autorizado. Por el próximo stream champagne vas a tener esta remera. Esta remera es la remera. Y aparte, bueno, no se ve, pero tiene... Eso, quiero mostrar la parte de la parte. Tiene de la barra. A ver si se puede ver. A ver si se puede ver. Ah, las Malvinas. Las Malvinas. Porque cuando la sacamos fue en abril con el aniversario de Malvinas, así que... No, no. Aparte de la calidad... No, no, pues está buenísimo. No la pueden tocar. Ya la van a poder regal. Uno por lo menos el que se la gane se la van a poder llevar porque la verdad que son regalazos. Me gusta el dorado, los detalles dorados también. Muy bueno. Está bueno. Espectacular. Y aparte, si van al stand pueden jugar a los simuladores de Fórmula 1. Sí. Pueden jugar al FIFA y sorteos. ¿Sos bueno al FIFA por lo menos? Más o menos. El por lo menos fue porque justo antes de arrancar estábamos diciendo que, bueno, con el fútbol claramente no te llevas muy bien. No, soy un poco de madera. Igual ya a gente le vamos a hacer hacer un par de jueguitos acá sin romper nada. Algo vamos a intentar. ¿Están en AGS? Sí, niño de rat. ¿Quién está preguntando? ¿Nike? Sí, estamos acá en AGS cubriendo en el pabellón 5 estamos. Así que si estás en AGS pásate. En el escenario de E-Sports estamos. Pero bueno, entonces, con fútbol más o menos ahí de arremadas la piloteas con el FIFA un poquito mejor. ¿Con el mundo gamer en general ahora que estás metido acá con AGS con toda la gente que te saca fotos y todo el chuchuleo? ¿Cómo te llevas? El mundo gamer la verdad que es nuevo para mí porque me metí justamente con la gente del equipo de MyCamp así que es nuevo estoy conociendo. Bien. Bien, bueno ya te vamos a traer de nuevo entonces más adelante para el programa para hacer algún torneito de algo ahí un FIFA en Mortal Kombat Sí, en realidad más que fútbol pero me gustan más los simuladores en la carrera de autos Perfecto. Pero bueno. Hablando de autos aprovecho a hacer el chivo de que acuérdense que hoy sale el sorteo del volante que vamos a estar acá haciendo un jueguito toda la gente que esté en el evento puede acercarse al streaming track porque vamos a hacer un sorteo en vivo con la gente que se acerca acá y van a tener que ver qué hacemos. Cierta habilidad hay que tener. Ah, habilidad con la pelota es lo único que vamos a decir. No hay que hacer jueguitos porque nosotros ya hemos trabajado nosotros tres pero bueno, algo va a haber que hacer que se vayan acercando y bueno y te llevas un volante ahí tenemos el volante con el pedal yo también un volante y por supuesto con los pedales los conectas a la consola y estás ahí viviendo como Verstappen espectacular está bueno por él o por ahí te lo mirás como latín depende hay que ver pero bueno te dejamos bueno gracias por la invitación por favor y espero que disfruten a las personas que todavía no vinieron el último día de la agencia ¿te animás a despedirte con un intento de jueguito? acá mirá no, no, gracias no quiero romper nada me gustaría si Leo Messi le mando un saludo a la gente del streaming room de TLG por favor bueno, nada Leo Messi acá le mando un saludo grande a toda la gente del streaming room de TLG nos estamos viendo bueno, bueno pero, momento selfie al de que sea por favor la selfie con Messi ahí va ahí va bueno, es por 8 para alguien que pueda dar una mano y conocerlo a Messi sí, claro y vamos a comenzar que no estamos sí, hay que hacer el intento vamos a hacer esto vamos a tratar de que llegues a Coscu y a Coscu le pedimos ahí está si él nos puede si, ella tiene la foto pero claro ahí va permiso mirá te la presento hermosa, hermosa ¿cómo era? se miró y no se toca y no sé, claro pero mirá es hermosa mirá, vamos a verla me gusta con todos los campeones vamos a buscar el último campeonato a ver dónde está mirá, a ver, a ver vamos a buscarlo Uruguay Brasil 2007 2004 2011 están todos los clásicos clásicos igual acá ahí está ahí lo vemos esa mirá por ahí ahí va que llegamos a Brasil espectacular muy lindo aparecemos bastante la verdad que sí Argentina figura en toda la vuelta de la copa espectacular así que viene a Brasil ahí todo el tiempo peleados claro se puede besar la copa vení acá vení acá soñamos con la copa esto laburé mucho por esta copa ¿entendés? hice mucho trabajo por esto por la copa la copa la copa la copa ahí está ahí está tengo miedo de tocarle a la copa dicen que no se que jugás para que seamos campeones ¿qué jugás? una promesa ¿promesa de qué? para ser campeones en Qatar la pienso en un ratito y te digo muy bien vamos a pensar vamos a hacer una promesa para ver si hagamos la copa la copa américa se trajo como sabemos es que ese es gaming es esport pero también es música así que por eso estamos acá con Omar Varela y señorita Carla exactamente ¿algo anda a mano o no? algo está bien muy bien exactamente bueno cuéntenos suponete como fue la experiencia de estar ahí en el escenario todavía no tocamos vamos a tocar ahora en un rato no pero vos viniste por ejemplo en Neuquén estuviste o sea venís de una gira en Neuquén tocamos toqué yo solo estuvo buenísimo la verdad yo llegué y ya había un montón de gente amontonada en el hotel de personas que estaban esperando y bueno subimos ahí lamentablemente hubo un percance ahí con la gente que empezaron a pelear algo así no sé pero por suerte el equipo del AGS lo controló al toque así rápido y salió todo bien un momento feo pero y raro porque obviamente imagina por ahora estás arriba del escenario ves algo y no sabés qué pasa aparte era tipo es algo que es inevitable cuando hay mucha gente eso siempre un mensaje para la gente que está ahí por favor si se van a pelear o lo que sea piensenlo dos veces antes de hacerlo más si están en un show público donde hay pibitos y menores es importantísimo preservar la seguridad de los demás total y divertirse cortan el mango ahí o sea hay un montón de momentos para discutir las cosas mejoras palabras chicos y cómo más allá de obviamente esta situación rara incómoda fea que no está bueno que pase cómo vienen viviendo AGS con un montón de músicos que estuvieron tocando en estos días cómo la viven qué se viene también en experiencias para ustedes para el futuro la verdad re bien ella es la primera vez que va a tocar si, si, si hoy es mi primer día en la AGS la primera vez que va a tocar en su vida tranquila, tranquila sí, sí la voz de Carla Clavijo hay que debutar sí sí, sí mal tremendo la buena es que hay un ambiente lindo entonces es que dentro de todo más allá de los nervios vas a estar relajado porque te vas a sentir acompañada con toda la comunidad la verdad que sí justo hablamos eso que la gente re buena onda la verdad así que buenísimo sí, sí y quiero preguntar justamente esto que ocurre en esta comunidad yo lo llamaría comunidad ¿no? porque también a algunos te gustan los videojuegos y la música a algunos por ahí no les gusta el tema de la música pero sí sin embargo todos convivimos ¿no? forman parte de una nueva manera de ver la vida ¿no? sí yo en mi caso personalmente me encanta jugar sí, sí, sí la verdad hasta en un momento pensé tipo usar el Unreal Engine que es un actor así para hacer juegos y ponerme a hacer juegos porque yo sé mucho de programación por todo lo que es nada o sea hoy en día es todo programación sé mucho de eso desde la parte musical y es casi lo mismo ¿viste? bueno me gusta estamos conociendo la otra fase está bonísimo claro así que bueno podés venir tranquilamente al streaming room también los miércoles para estar ahí full juego y hacemos un mix obvio claro ¿vos Kar? ¿qué onda? ¿cómo se llevás con el mundo gaming? y yo también banco mucho sí hace poquito estuve ahí pasándome The Last of Us el 2 lo banco mucho ¿por primera vez o por ver el número? este que se juega es uno de los que se juega varias veces y como es nuevito fue la primera vez igual sabés que no me gusta tanto jugarlo porque soy media manga pero me gusta más ahí estar con otra persona entre los dos ¿viste? pero está bueno porque viste es como jugar una película no sé si tuviste ese sentimiento sí me encanta y amo ver la historia tipo me encanta eso sí claro a mí me pasó no sé si le pasó a vos pero como que no quería que termine ¿viste? hay un momento en el que parece que está por terminar todo el tiempo no sé si jugar la última versión es la última no es la última sí cuando terminas te quedás triste y necesitas ya el siguiente eso es lo que transmiten los videojuegos que no solo te conectás como primera persona sino que aparte te girás un montón de sensaciones sí no importa si sos bueno o malo la onda de jugar igual sí sí terminás amando todos los personajes al final tipo nada pero bueno chicos ¿cómo funcionaron estos dos mundos? bueno tienen obviamente la faceta de Pride del hobby de juegos y eso pero con la música ¿cómo hicieron esa fusión? ¿cómo ven también todo lo que se genera hoy en día con como decía Ari antes la mezcla de todo lo que es la cultura urbana con la GEC que onda la verdad últimamente se está como gestando mucho esta combinación de streamers que reaccionan a canciones entre medio que hacen sus streamings de juegos en el caso de Carla por ejemplo ella su primera canción que lanzó la bancó Cosco increíble le tiró bastantes flores a Carla y la verdad que o sea ustedes saben Cosco tiene contenido variado que a veces se mete en el game y a veces charla y a veces reacciona canciones y bueno así arrancamos nosotros bueno ayer justo estuvimos con la jefa acá y nos contaba esto mismo de que no importa si recién arrancás lo lindo es que siempre vas a tener alguien por ahí un streamer o alguien que esté como ya posicionado que te va a ayudar que te va a competir como por ahí pasa en otro país que te miran ponerle más de no sé estás acercándote a mi nivel entonces como que te despacho sino que es todo lo contrario se hacen colaboraciones colaboraciones ¿qué onda ustedes? ¿cuál sería como su ideal? Bueno mira justo hablando de eso mi primer canción que salió y primera colaboración fue con Oki así que sí la verdad que bancan un montón y lo reaprecio está muy bueno eso ¿qué es para vos Omar esto de también descubrir primero nuevas maneras de hacer mezclas ¿no? porque imagino que el laburo del DJ es todo el tiempo tratar de mejorarse de encontrar nuevos beats no sé contanos un poquito tu proceso para decir bueno a ver ¿qué pego después de este? ya me aburrí de esto ¿qué puedo hacer? me pongo a escuchar mucha música rara o sea lo importante siempre es tener estilos variados en la biblioteca ¿viste? porque el cerebro es como una biblioteca que le vas agregando libros total y bueno en mi caso como hago música una biblioteca de canción sería rara definime rara música rara no o sea música rara es entre comillas Ramstein por ejemplo exacto aguante yo escucho mucho metal o sea mucho metal claro cuando era chico solo escuchaba metal mira lo sabía si si y nada después con el tiempo obviamente no se puede vivir del metal claro como no me digas eso por favor es una realidad es una realidad pero si puede fusionar géneros si 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 yo tenía una banda de metal antes con Natalia el chino Iván y bueno un baterista que lo cambiamos Víctor que creo que bueno Natalia está de bajista ahora de WOSP mira el chino está de guitarrista de IKEA bueno de nivel si 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 total pero no pero esto bueno esto bueno obviamente uno por ahí tiene no se en mi caso bueno en mi base era el grunge viste me gustaba esa música pero hay un momento en la vida que empecé a incorporar como que la música es toda ¿no? y que tranquilamente pueden fusionarse y al cabo es energía es aire son hondas de aire total o sea ya si lo querés ver como algo específico no que esto no se mezcla con esto eso es boca arriba que también es creatividad si vos cortás la creatividad no estás dejando que el artista pueda justamente primero encontrar el segundo ser auténtico y aparte obviamente hacer algo distinto que al público le guste a la hora de escribir canciones ¿cómo te llevaste? o sea tu canción la escribiste sí, sí yo escribo mis canciones la verdad que bien o sea yo la verdad antes de juntarme con Omar pensé que no iba a escribir un tema en mi vida pero la primera vez que nos juntamos nada Omar armó al beat ahí qué sé yo me dijo bueno escribite algo y me dejó ahí y fue como ay bueno qué presión tengo que hacer algo bueno porque si no chau y salió increíblemente o sea sabés que lo tenía ahí guardado y era re literal eso pasa un montón ¿para componer justamente lo basás en alguna experiencia personal o simplemente distintas cosas que observás? sí, es todo lo que siento lo que siento si no lo siento no lo escribo le pasa a un amigo siempre, siempre sirve le pasa a un amigo claro no, lo escuché claro totalmente sí, sí, sí bueno ¿hoy a qué hora? ahora a las tres no nos tenemos que liberar ¿vas a estar tocando juntos? ánimo también ahora lo vamos a perder sí, sí, sí ella va a cantar tres canciones con artistas invitados y yo voy a hacer un sede de un DJ set bien me gusta preparadísimos ¿qué tal? obvio ¿entró en el nervio o no todavía Carla? no antes de subir seguramente pero bueno después te olvidás claro si, olvídate ¿se viene algo nuevo? ¿algo que vayan a lanzar? bueno, justo hoy vamos a filtrar un temita ahí sí así que sí sí, sí, sí una colaboración de Carla y Kenzie una chica que le está metiendo al DRKT a full, sí una genia mal así que bueno ahí y bueno, a ver cómo ¿a qué hora? se filtra ahora ¿a las tres? sí vamos a estar reaccionando a eso por favor sí, sí, sí hay que ponernos ¿sabes? ya queremos escucharlo carla Omar Varela gracias y bueno muchas gracias queremos ir a ver a ver ah, escuchamos unos selfies en un momento y en un momento lo vamos a ver ahí a ver si yo con los brazos ¿qué pasó? ah, bueno, voy a sacar así porque no llego sí, claro pero mirá esta calidad de cierre por favor exactamente aguantamos solo por la voz nos quedamos ¿se quedaron esperando me? real que sí no, soy el peor perdón me siento mala no, no, no mentira ¿qué haces Frank? bien, contento dando un par de notas acabamos de salir de una ahora vamos a otra después tenemos acción después tenemos showmatch después no sé qué no sé cuánto así que nada full a mil mal hoy llegué hoy llegué muy temprano porque dije ese último día quiero estar todo el día completo salí de casa como a las nueve de la mañana porque vivo muy lejos y hoy llegué y me puse a hablar con mis amigos que llegamos que me acompañaron vine con Luchi, Martín y un amigo más y dije pa, boludo, estoy triste porque si es que hoy se termina entonces como me bajoné un toque estoy muerto no tengo voz estoy cansado mal pero como que me agarra nostalgia ya me pone triste y ni terminó igual es un poco un poco lo que decimos recién ¿no? antes de cámara que si bueno se termina esto te agarra nostalgia pero ustedes están todo el tiempo al palo después de acá se vienen los medios se vienen mil cosas sí, obvio hay torneo hay cosas lindas en el medio pero no estás con la gente así como acá ¿me entendés? acá es como un punto de encuentro anual donde sabés que están todos y te vas a cruzar con todos tal cual y no hay nada más lindo que darle unos segundos de magia a los pibes después no los querés ver más porque te chupan el alma pero tipo estos días son para pasar un momento mágico con ellos estar y nada se disfruta y los que venimos hace mucho tiempo también nos acordamos también de vos de los principios de cómo era venir para vos al principio quizás como uno más ¿no? casi y ahora estar acá venir y sacarte fotos con todo el mundo no me dejan mi equipo tiene mi stand todas esas cosas que uno sueña por ahí antes y se le van dando nada también eso lo contaba recién en otra nota para mí la agencia también es un momento para mirar para atrás uno vive corriendo para adelante corriendo, corriendo, corriendo nunca frena y llegás a la agencia ves el stand y decís pa boludo el año pasado era la mitad y el año anterior era la mitad de la mitad y el año anterior era un 2x2 donde solo vendíamos remera y la cantidad de gente creo que una cosa hermosa que tiene 9Z es la comunidad de fanáticos antes íbamos parecía la barra brava que tienen ahí a los gritos la gente llorando es una locura nada, si nos gusta hacer quilombo y es lo que nos diferencia también entonces bueno se aprovecha eso eso está buenísimo de hecho ya me estuvimos preguntando un par de canciones porque ya estuvimos en la hinchada no me viste boludo estaba ahí si te vi pero no sabía que estabas desde el móvil no sabía que te fuiste con una cámara loco bueno, es así es show entonces vieron todo el quilombo que armamos bueno, Fran obviamente se viene un momento espectacular que va a ser el major no están solos los bolsas no va solo 9Z vamos todos con ustedes y ¿qué te pasa cuando ocurre? vamos todos en el cambio de 9Z no, no, digo eso obviamente que no es no juega solamente 9Z juega Winding juega Izzuru jugamos todos con ustedes ¿qué te pasa cuando te pasa eso? que siento bueno, para mí es una revancha es una revancha porque el major pasado nos bañaron nuestro coach tres días antes del torneo yo estaba ahí con los pibes a mí no me la tiene que contar nadie yo vi como obviamente te juega atrás psicológicamente te pone mal fue duro no teníamos suplente anotado entonces tampoco teníamos a alguien para poner en el lugar de SAC hoy estamos preparados tenemos a TG que es nuestro analista un brasilero que nos gustó un montón el nivel estos últimos meses ayudó un montón a Buda que se adapte rápido entonces hoy estamos preparados pero para SAC personalmente es una revancha va a ir con los ojos llenos de sangre para los pibes es un montón de sacrificio porque deberían estar acá en la AGS disfrutando y se quedaron extendimos la bootcamp vuelven el 25 dos días para la jetlag el 28 para Brasil o sea están dejando todo yo estuve con ellos un mes todos los días son 10, 12 horas literalmente ese es el tiempo que se entrena no es que van y se cagan de risa algún día de playa meten pero después están todo el día entrenando yo veo lo que sufren lo que lo sacrificado que es este deporte entonces bueno nada para mí feliz que tengan la revancha por Buda que viene a la academia cerrarle la boca a la gente que lo criticaba también para mí que él cumple el sueño de tener sus stickers es algo hermoso NQZ jugar el Major en Brasil siendo brasilero primer brasilero clasificado en el Major de Brasil porque fuimos el primer equipo a clasificar 3-1 nada todo eso de a poco va como escribiendo nuestra historia y nada me llena de orgullo mal como ir con el aguante mental ¿no? un poco está bueno por ahí tienen un ratito de descanso pero es un estrés ya de por sí estar ahí haber llegado ahí de nuevo y más ahora que es como la revancha y está todo no solo en el entrenamiento sino que en las partidas porque tuvimos partidas re complicadas donde veníamos no sé 12-3 abajo ¿cómo das vuelta eso Imperial? estás jugando contra Fallen Fallen DCT estaba jugando un DM te juro que iba puñando a rampa bajaba uno se bajaba para Sikre mataba a otro tipo el chabón estaba re en una y vos ¿cómo le das vuelta a un chabón campeón de Major? tres campeones de Major tres jugadores de un calibre mental de la puta madre y vos tenés a los pibes que si bien tienen ya su cancha tienen su experiencia pero no tienen la experiencia de los otros y bueno dos partidas mega sufridas donde hay que tener mucha resiliencia mucho control mental etcétera y lo vienen demostrando que tienen una cabeza de acero total y ya que hablamos tanto de esto hablemos de Buda de nuevo obviamente hay que hablar de Buda importante ¿sabes? sobre todo esto de que la banderita argentina sigue estando eso sí para mí era súper importante porque dentro de las opciones que teníamos no habían opciones argentinas era o Buda o ir a buscar un brasilero y me la rebajaba amo a los brasileros pero que no haya una bandera argentina me quería morir y además que Buda siempre lo cuento era mod mío está en mi stream hace siete años yo no sabía que él era él esos stickers se puso o y un bajo o que era el tag que tenía como mod mío todas esas cosas son místicas para mí que Trae haya venido a la academia que Buda haya venido a la academia que sigamos formando jugadores que hagamos hay que generar los jugadores porque no van a venir de la nada y si no generamos jugadores nuevos la escena con los años se va a ir muriendo y hay que mantenerla viva porque el counter es el folclore de los isports le gusta a quien le guste te puede gustar mal Valorant te puede gustar mal LOL te puede gustar mal lo que sea o puede ser más negocio otro juego olvidate aunque con los stickers y toda la bola el counter la verdad que mueve está buenísimo pero el folclore de los isports está en el counter es un juego que cualquier persona que ve lo entiende son policías terroristas con armas punto se acabó exactamente sin demasiada vuelta bueno contamos un poquito del stand que la verdad está espectacular está buenísimo puede ser de todo hay un auto hay un poco de cosas es un desastre bueno nada las marcas nada esto que todos los majors todas estas cosas que vamos metiendo y creciendo hacen que podamos hacer estar más grandes más caros con más marcas con más cosas tenemos por ejemplo boludo es una feria en nuestro stand sinceramente hay una jaula de McDonald's con un arco de fútbol exacto otro de Rubet con juegos de apuestas otro de Digit con premios que abrir un candado te lleva cosas otro con una Fórmula 1 de Shell otro con un shop otro con no sé qué y hace dos años era el shop y un escenario con compu y chau no había más nada exacto así que nada feliz se disfruta y vamos a ver que sea el año que viene tiene gente todo el tiempo igual ahí y una de las cosas también que habían anunciado en redes era esto de la presentación de lo que vieron en el Cup Now acá en AGS hicimos una avant premiere de todo lo que fue la experiencia de ese torneo que si bien perdimos en semifinales la verdad que queríamos salir campeones decidimos grabarlo para la ocasión con la intención de mostrar salir campeones no deja ser estar en un lugar épico olvidate dimos un gran papel le ganamos mi ver si bien perdimos aspejearon pero le dimos pelea es un equipo muy fuerte que está en Legend of Stage no hay que desmerecerlo pero bueno nada ansioso de ver qué podemos hacer el año que viene la verdad a ver qué podemos hacer se ven muchas cosas ¿cómo te ves acá con 9Z? bueno ahora decís ves en retrospectiva lo que era al principio hace unos años cómo fue justamente creciendo cada vez más a nivel comunidad a nivel apoyo a nivel stand a nivel equipo qué me imagino mirá en el momento lo único que pienso es tener el stand lleno por eso no me salgo de ahí estoy todo el día ahí parado y aunque tenga que estar con 10.000 chivados y yo todo chivado sacando mi foto todo el día voy a estar ahí me importa mucho mostrarle a las marcas que 9Z es distinto porque tiene gente porque la gente se la vive porque la gente la apoya entonces cuando estoy en la GESI lo único que pienso es estar ahí todo el día parado para que le estén esté lleno es lo único que quiero ahora disfruto la nota pero bien salga voy corriendo el stand quiero estar ahí nada más y una de las cosas fuertes que tienen también es el tema de los valores de cómo tratan al equipo a la gente que está dentro de 9Z olvidate todos los gatos se refugian el VIP para allá arriba y yo estoy todo el día con la gente es así es lo que nos diferencia es lo que nos diferencia del resto y lo que yo te puedo asegurar los tres días las remeras de 9Z es espectacular ya no hay más ya se solotean le dije fabriquen 2000 fabriquen 2000 fabricaron 1000 fabricaron 1000 le dije fabriquen 2000 arrancó el domingo yo leí remera increíble yo advertí sí, sí después claro no sé me parece me está manguiendo una nota cagás hablen con Maru si están ahí creo que son de la facada Maru maru a ver por ejemplo yo no es de Gil no es que sea selectivo pero yo pongo primero a los que me apoyan Telefe nos viene bancando Vaya como nos viene bancando toda la serie del primer Major nos acompañó en la segunda no pero en el tercero sé que sí nada estamos para ponemos como prioridad a los que nos bancan ¿no? obvio que sí bueno mensaje para la gente de 9Z que obviamente siempre te banca sigan soñando el 31 de este mes a las 11 de la mañana versus GamerLation todos con el despertador puesto los que puedan vender el auto ir a Brasil los espero en el estadio y voy a estar sin remera sin voz dejando todo por los pibes nada muy ilusionado para nosotros es una revancha pero independientemente del resultado que haya creo que es seguir escribiendo la historia y seguir buscando las oportunidades para seguir creciendo como club la verdad que el único objetivo que tenemos el año que viene es solo entrenar en Europa para que el rosa internacional sea más más habitué exacto y que no sea una sorpresa jugar contra Spirit y comerte un 2-0 que salgo de todos los días porque es la aposta nosotros vamos a entrenar afuera y lo que nos está pasando es que equipo al que le mandamos hay una plataforma que es para pedir que se llama IPRAC donde todos los equipos publican por ejemplo Clone9 domingo queremos entrenar a Uber pasa a las 3 de la tarde quien se anota y nos aceptan todos y antes era a veces nos aceptan a veces no antes nos aceptaban poco hoy boludo vamos FaceClan yes yes boludo te juro que voy y me encanta ver los trines los pibes porque veo 3 mapas contra Face 2 contra Clone9 1 contra Spirit y otro contra no se quien y por ahí la mitad de los mapas nos la reponen porque son equipos de alto calibre pero vos los ves jugar ahí y los pibes juegan mega tryhard como si fuera un partido de torneo entonces de ver esos torneos ya a ese nivel te rellena de ilusión le ganá un lado TT en un mapa mega CT a FaceClan y yo boludo me vuelvo loco ya digo voy a ganar el mello ya está bueno vamos por eso así que se disfruta hay que soñar hay que soñar vamos a eso somos un equipo que sueñe bueno Frank Caster 9Z acá gente lo tuvimos gracias a todos nos vemos en la siguiente nota exactamente gracias papá nos vamos yendo claro exactamente excelente ahí lo vamos pero nos pedimos nos pedimos perdón no gracias acuérdense están las pibas después está Lula así que hay mucho más AGS por delante nos vemos bye